hola me llamo miguel ángel y tengo el ángel 444 24 años y soy de la comuna de linares veo hace tres meses y medio ella se llama joana paola jajaja oye por la foto de culia más falsa estas típicas fotos de de fotolog o no típicas fotos de fotolog ha sido de facebook yo la momento estaba en la radio jugando música lo que me apasiona conoció a su polola virtual en un chat y vino conmigo siempre eso siempre se la digo cuando estoy en la radio traficante de como era traficante de abrazo una hueá así traficante de besos paolita te quiero mucho mi niña gracias por todo nunca cambias hermosa te adoro atentamente tu feito a quien conchito muere esa imagen un traficante de sexo no era atrás no era así buen el traficante de amor y ternura no y esta está buena mira me gusta estar contigo en esa foto que ponen las mamás en en facebook faltó la pura foto el piolín enseñando a pelaitas como tú hacer señoritas a qué mujer no le gustaría que su polola le dedicara esta foto a qué mujer de acá del chat no le gustaría bueno mira romántica la web la chica que tú ves en la foto qué edad tiene la misma que te dice decía que tenía 25 años y se ve menor sí y su voz te calza con una mujer de 25 tiene la voz de 25 años tú nunca has ocultado nada de tu persona a través de las redes sociales yo nací con discapacidad pero no es nada que tú ocultas sino que la loca la loca es la que se oculta bueno estaba la teletón de concepción y ahí como ponía música entonces me rehabilitado tú crees que al enterarse ella de tu situación y aquí en dicciones cambiar su manera de paseo eso puede ser también que pueda cambiar de todas formas nada pero lo que falta por mí si hay un miedo por dentro pero ahora quiero quiero enfrentarla y decirle la cara como soy yo pero tiene brazo no tiene brazo corto mira darle todo lo descubierto hasta ahora pero los dos brazos así o uno solo o igual se puede escribir así güey en verdad lo que ella te contó sobre su nombre efectivamente se llama paola el tema es el siguiente ella te mintió con su edad aquí está su certificado de nacimiento 74 la vieja ya tenía 40 este a esta historia cuando pasó el 2015 el 2015 la vieja tenía 41 un poquito pasada de año no es malo una mil pero y si al hombre no le gusta una vieja si al hombre le gustaba esta loca y después te lo decís que una vieja y te aparece una shonai después te dicen no yo era la shonai como que hay tú también que te gusten las mil pero depende cuál porque viene la shonai por ejemplo si es la foto de paola si el que me enviaba a toda la persona si empezamos esta imagen en google imax lo que tengo foto nada que este de fotolog weón un tío este la adiviné güey ese fotolog es real, tiene seguidores, tiene posteos wow, nunca había pensado en ella, había pensado en otra cosa distinta pero hay un último dato ya pero el loco dijo que la voz se parecía a una de 20, una vieja de 40 güey ella está casada ella está casada desde el año 1991 por lo tanto lleva 24 años en pareja con otra persona esto es lo que figura en el registro civil que ella actualmente está casada rabia, mucha rabia porque me mintió de muchas cosas crees que jugaron con tu sentimiento? demasiado me da la sensación de que la cantidad de de mentiras de mentiras que tiene oye pero al menos fueron 3 meses no mas pues hay otros casos que los weones llevaban como 5 años weón ella quiero lo máximo verla quiero verla quiero verla uuuu de repente el hombre quiere verla en una de esas en una de esas weón no está tan mal la vieja quiero conocerle igual mirá algo positivo en una de esas hola nosotros empezamos a hacer Bel y encontramos su dirección ella vive en Quinta Normal por lo tanto teníamos el lugar la dirección perdón para poder ir a Belda me gustaba como era conmigo como se llama su paciencia tenía mucha paciencia estábamos todo el día me acompañaba en todo sentido siempre he sido como una parma pero como te decía adelante me decepcionó mucho pero uno calla igual cuando habla con una vieja ¿no? ¿tú cacháis? por ejemplo ustedes tienen no sé 20 y hablan con una persona que tiene 40 40 y tanto ustedes callan que no sé los gustos la forma de hablar bueno uno calla que la weón es vieja y amigo como tan weón también pues bueno y por la pura voz pues bueno aparte la voz entonces ahí tenemos dos secretos ¿cuál cuál cuál es más grave? pues bueno un secreto el loco que el loco no le contó que tenía problemas los brazos que era deforme y la vieja no le contó bueno yo creo que la mentira más grave es la de la vieja porque una de la vieja suplantó identidad y aparte bueno voz de juguete tío la edad no yo creo que la vieja es la vieja yo creo que la vieja la cagó más ¿no? la vieja la cagó más porque la vieja se hizo pasar por una por una joven ahí la cagó más la vieja no, pero es que igual es difícil de decirlo por ejemplo ¿se acuerdan en el capítulo del enano? el hombre nunca le dijo que era enano pues entonces con el loco cuando lo vio quedó para la cagar entonces cuando uno tiene alguna alguna discapacidad alguna deformidad no le va a decir a la loca porque te van a dejar al tiro entonces loco por eso ocultó ¿se encuentra Rafa? hola ¿sí? me va a flyter a la loca ¿o no? yo voy a una paola ¿sí? ¿podrías hablar con ella por favor? un segundo gracias ohhh ahí viene conchetumare ohhh ahí viene weón conchetumare la me va a volar weón esto no va a terminar bien weón nooo pues no me veamos el tiro al caso o lo adelantamos tiene una polola virtual virtual española esta no ¿cómo se llama? bueno ella se llama Julia Martina Reginfo ¿dónde conociste? ahí esta mira la Martina Martina Reginato ahí esta la Martina mira amigo corte tira la conocí en facebook bueno ella es de nacionalidad española y bien amigo corte canta su forma de ser mira weón la Martina ¿eh? jajajaja me gusta su físico su pelo es un poco pecosa siempre sonríe harto jajajajaja foto cuadrada más falsa que la Conch y tu madre para mí no sea Weón Y qué bendición Si le compré esas fotos Me gusta su pelo Me gusta su pelo Me gusta contar todo y me apoya Empecé a hablarle un poco Ella me metía más conversa De buena escabada la risa atrás De repente Ella se ha llamado por Facebook Te enganchaste firme Sí Ay, ¿cómo dijo que la conoció? Que no escuché Las cosas que le gusta hacer Le gusta el anime Oye, le gusta el anime Mira, primer paso peligroso ¿Le gusta el anime con Chitumare? De inicio Pregúntale al bardo Cómo le fue con la última buena Que le gustaba el anime 19 ¿Quién hizo tu familia? Ay, el hombre tiene 19 Igual estáis para la caga Para los 19 Estáis por ahí con Marciané Que con Chitumare Con respecto a esta relación Que ya llegas de cuatro meses Por internet Todos dicen lo mismo La más cagao que Marciané Ese con tiene como 28 Siempre me ha pensado que es falso Siempre era un pero para algo Era como ya Hagamos una videollamada No, pero es que justo me pasó esto Desde que empezó a hablar con ella Un cambio considerable O sea Nunca la había visto tan feliz Un audio que me mandó Y las conversaciones A ver el audio A ver el audio Esa huevina vieja canera Esa huevina vieja canera Esa huevina De la vieja Del otro hueón Manco Te digo no más Faltó que le diquera Al final Ahora mantén La hueá Esa voz no es De una española Como de 20 años El culiao que ha llegado a la risa ¿No? Mira Habla entre Argentina y Española La hueá 20 años Tienes voz como una vieja culia Pastera Pastera De 70 años Yo te extraño Cuidate mucho Por favor Mira Tantas chicas Vaya Vos te quiero Pero las españolas dicen A vos A vos Y weas Si o no Cuidate Una hora sin mis ojos Mi amor Cuidate 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 A ver si pudiéramos Ornar Cuidado hueón Sobre Sobre Marquina No y esta Mira A este hueón Lo parieron Por el ano ¿Quién es? Marcelo El apellido No existe Sigamos con su Facebook Vive en Marbella España A ellos le gustan Todo lo que Marbella Vice Anime Anime Ahí esta la original Wean Vayan a seguirla Indy González ¿Existirá todavía? Ahí esta Mira Esta es la española Mira Busca un video A ver si habla Como peruana Con distemper Ah no Ah no Mira es española Mira Me voy al Vladimir Tenemos una muy mala noticia Jerko Le pedimos a Eva Gómez Nacida en España Ok Ella Y Jorge no esta obligado Escucho la voz De este mensaje Que tu nos enviaste Y yo Amores Te pienso hoy Mucho Amores Esa va hasta Pa alerta No Piensa hoy Mucho Te extraño Vos te quiero Vos Vos Un abrazo inmensa Vos Mi amor Que horror Dentro de España Dependiendo del lugar Se habla distinto Por ejemplo Yo soy andaluza Una psicofonía Peruana Y por qué Peruana En todo caso Parece como Un audio de nana Peruana Pero con distemper Distinto al madrileño El catalán Tiene un acento distinto Al andaluz Al andaluz Y a los madrileños Pero no Ella de española No tiene nada Además que se le escapa Palabras que no se usan Ni se han usado nunca En España Ese acento es super Los culios llevaron Una botona española Para escuchar el audio Si llega cualquier hueón Que cualquier hueón Normal Ven que esa hueón No es de España No es necesario Llevar esta hueona De España Para que te diga Que la hueona No es de pesamón No es de España Si esto es un hueón Con problemas mentales Escucha ese audio Y te dice Esa hueón No es español Ni cagando Entonces que el otro hueón Es hueón Nomás Pue Chío Y una imitación De un acento español En resumen Que hueón Ingresamos las fotos Ojalá nunca consigáis Polo la hueón Las cuales tú nos enviaste A un programa especial Encima tenís 19 Parecís como de 38 ¿Qué te parece si la escribimos? Vale Te escribimos desde Chile Existe una chica Que está ocupando tus fotos Haciéndose pasar Por una tal Martina Y esto es lo que te envía Hola Jerko ¿Cómo estás? Oh, le envió la verdadera voz La verdadera hueona Te quiero decir Que nunca he hablado contigo No me llamo Martina Mi nombre es Indara Igual se parecía algo A la voz Elegí confiar Y caí Me fue mal Nosotros con Marcelo Que hueón Porque hay algo que no nos causa Todavía Tengo fe en que Está ahí Y la voy a encontrar La fe es el último Que se pierde Que voy a encontrar Si yo te estoy diciendo La misma buena que no es Que hueón Que hueón Una vecina Alguna hueona Así o no No, pero es que este No parece de 19 Pues hueón Este hueón Tiene como 28 Gracias al club Adi Con alguien Que vive en Colombia Oh, en Colombia Volvamos al Facebook De Martina A ver que más podemos sacar Dale Pero como con chilo Madre que yo A lo mejor le pedía plata Pue bueno, ¿no? Como no Eso es lo importante Es la geolocalización de Ir allí Colombia Jerko Dentro de los amigos Que tú tienes en Facebook Encontrabas a Daniela Alejandra Sánchez Que él tiene Oye, pero si a lo mejor Está buena la hueona Y es colombiana El hombre también La puede hacer ahí ¿Pue no? ¿O no? Si se pesca una colombiana Colombiana Y la hueona no es tan vieja Igual el hombre la hace ahí, ¿no? Vive en Ibai Como tú ves Y nos llamó la atención Que tienen gustos muy similares A Martina Le gusta el anime Como tú puedes ver Pero lo que más nos llamó la atención Es lo siguiente ¿Te acuerdas que ella te enviaba una imagen? Si Entregándote un beso De un primer plano Al fondo de su boca Estos labios Que son Los mismos Y los de Alejandra Ah, parece que no está tan buena ¿Tiene un lunar ahí también? Si Por lo tanto Con toda esta información Ah, pero el güen ya le había enviado Una foto antes O sea, el loco Le envió una foto A la loca que era ella Pero esta güen no se parece A la hueona ¿Pue? Nunca se habría ocurrido Porque No sé Es la Ex loca De un amigo de infancia Entonces no No Es difícil de creer Espérate, la loca Era un ex de un amigo de él No Es difícil de creer Es complicado Porque ya la conocía Ya, puh En quien se nota un papo Vamos a estar en el aire Camino A Bogotá, Colombia ¿Tú sientes que vas a cerrar una etapa? O a A posiblemente abrir una etapa Yo creo que voy a abrirla El al menos llegar al punto Donde Martina vive Ok Manos a la hora Manos a la hora Madre de la Colombia La buena vivía en Antopa Y es ahí Donde tengo que preguntar Camisa guliafe Tranquilo Ahora sé que te figuró Se te figuró la cara Pero Tranquilo Quería pedirle un favor Yo vengo desde Chile Y ando en busca De una amiga Que debiera vivir aquí en el barrio ¿A usted le suena la cara A esta chica? La vieja cazada, weón Hola, Martina ¿Cómo estáis ahora? Ya le pico Pasó demasiado Y aquí vendí Tidana Los dos se mintieron Miguel Ángel Manito De Osito Guaudito No, y acá Los dos se mintieron Viste Los dos se mintieron acá Mucho gusto Johanna Yo soy Marcelo Quería pedirle ayuda Con un tema Necesito Información para un amigo Un amigo que No se parece A la buena de la foto Es una mezcla Entre la suba La gloria No se parece A la de la foto Conchito Mario ¿Tienes amigos por internet En Facebook? Sí, a muchos A muchos Retiro ¿Te suena? No Del Maule Lo negaron Más encima Lo que pasa es que Él me pidió ayuda Para poder conseguir Ubicarte aquí en Santiago Tenía hace mucho tiempo Ganas de conocerte La atraparon a la vieja ya Ya la atraparon a la vieja Jajajajaja 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 Él se llama Miguel Ángel Quiero morirme a besar Miguel Ángel Por eso me... Ah, para que se hace la huevana Bu señora Está raro eso Pero con este Miguel Ángel Se supone que la amistad es como Más cariñosa No sé Tendrías que conocerlo él Sí Te invito Que salga entonces Jajajajaja Bruce, gracias por el host Está conmigo Muy cerca Hola, me va a volar Conchitumani Se arregló la señora ¿Tienes esa camioneta que está ahí? ¿Mets? ¿Y qué andas haciendo por aquí? Te invito a conocerlo Conversan directamente Frente a frente Y ahí tú le aprovechas de clagar Si es que no eres tú ¿Me das esa posibilidad? No sé Es como un regaloneo En las conversaciones ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué me lo contó? Estoy con nervios Muchos nervios Estoy... Pero... Muy... ¿Y tienes una relación con él? Ajá Hay algunas cosas Que él no te ha dicho Que quiere... O sea, tu madre, güey ¿Qué cosa no me ha dicho? Pero es que tiene que decir Que lo he hecho No puedo decértelo todo yo Por eso te invito A que nos movamos Un par de metros Más allá Ya, que después Al loco La 7 La vieja lo rechaza Porque no tiene manos Y ahí se pasaría La vieja ya Nada, no, güey, así No Te digo no más, po Maldita la vieja, güey Tiene el loco La acepta Ya está pa' la cagada Tiene 80 años más Bueno, no importa Le importa Te lo entero Le vieja a ver No tenis manos Chao Te digo no más, po La vieja sale el tiro Mira así natado, güey Usurpó identidad Nada Así va a cagar La risa La vieja No le importa Ni una güey No está ni ahí Con ni una güey Sí, yo quiero pero señora no se da cuenta y la señora que haga en la ruina dice ah si es muy loco no señora no se da cuenta que usted usó una imagen de otra persona ahí viene mi hijito la señora está así ahí viene venga mi hijito señora usted usurpó identidad como no se da cuenta que puso una foto de una niña como de 20 años y dijo que era usted recibiendo al hombre toda contenta usted tiene demencia senil o esquizofrenia alguna de las dos señora cara y raja ahí viene ahí viene mira ahí viene mira ooo tu malo igual está enojado pues mira si la señora que haga de la risa la señora no se le da nada weón no se le da nada a la señora mira hay algo de Miguel Ángel quien no te había contado y usted tampoco hay algo que no le ha contado pues señora que te parecía aquí eso no le ha molestado nada no le ha molestado nada no nunca oculté nada pero con ella oculté que ocultaste por la malformación con que tengo yo que parecen las palabras que te dice ella te agrada que yo en ese aspecto que ella no tenga problema la señora que haga de la risa de estar drogado de nervioso tiene que ver con algunas cosas que nosotros nos enteramos en el camino la vieja culia chistosa está entusiasmada la vieja ve tú eres entusiasmada la vieja ¿llene 25 años? si ¿tú tienes 25 años? si ¿quién tiene 25? ¿en dónde va a tener usted 25? señora usted está demente pero esto es normalizando la hueá usted tiene usted está demente señora es como salir con la tía del kiosco la hueá madre usted señora está demente señora usted no tiene 25 usted tiene el doble no sea mentirosa usted usted debería estar en un manicomio señora usted debería estar en estos momentos tras la reja tiene 25 en cada diente señora usted tiene 25 años pero de jubilada pero de jubilada ¿sí? sí lo que pasa es que bueno nosotros tenemos 25 años sí ¿tú tienes 25 años? sí ¿tú tienes 25 años? sí ¿sí? ¿25? ¿es virgen también? sí lo que pasa es que bueno no sé y el culiado al lado a punto ya explotar de la risa ¿no? el culiado al lado ya no puede más ya con esta situación no la señora claramente no está nosotros tenemos información tuya está en susano juicio saca directamente el registro que le indique que tú naciste en el año 1974 24 pero ojalá no ojalá pero no ojalá dice ¿por qué ojalá? ¿tienes tu carnet activado? el mío se me perdió la mala cueva señora está enseñando está loca está demente está demente súper extraño que nos cambies tu edad aquí teniendo nosotros eso incluso tenemos que comentarte que hay una cosa que me impactó mucho a Miguel Ángel y es que también en el registro si nos enteramos que tú figura es como casada no no estoy casada no estés casada de hecho pero que nos metas con tu edad ya me parece no es necesario con la verdad con la verdad tú le mentiste en tu facebook ¿verdad? con la foto no soy yo este que no me arreglamos gracias locura máxima y la pensó la vieja no soy yo mira solamente que no estoy maquillada vieja culeada la cago a la vieja que me diga que me diga la verdad no si es el problema si es el problema o sea tú no tienes pareja pero tuviste casa no esto ya es la culea más mentirosa que yo esto ya es la culea me ganó a mí esto ya es la culea me ganó a mí la mentira a la vieja le encanta la monotomía la monotomía la vieja seguía cagada de la risa la vieja seguía cagada de la risa buhuevan Miguel Ángel no puede creer lo que ahora señora buen día ¿cómo está? mi nombre es Marcelo vengo desde chile y ando buscando a una amiga ahí estamos mira viste en el segundo piso que se llama Daniela Alejandra esa vieja de esa del pus y vas a todo el día mirando por la ventana ¿te llamas casualidad la conocías? sí yo vi a Daniela Calle 10 ¿ya? la mano de izquierda vieja cuya bisagra la cago se sabía hasta la vida hola ¿qué tal? buen día sabía hasta el romance que tenían los hueones Marcelo es mi nombre ¿qué? quisiera hablar con la señorita Daniela Alejandra Sánchez ¿es posible? ¿qué sería? mire yo soy Marcelo vengo desde chile y traigo un mensaje para ella su amigo se llama Yerco no se hagan hueón pu viejo hueón ¿pa qué? pu weón así que usted nos puede acompañar los problemas en la conversación hola oh ahí está la culia el viejo dijo ¿cómo si no le hemos dado la dirección a nadie? no pero ahí la vieja de Maya se llama Yerco en chile ¿es verdad? ¿puede ser? el sonido y la gente como está la ronda ¿te pudo mostrar la foto de Yerco? para ver si lo recuerdas por favor no son peruanos hueón son colombianos chan ¿le harás el loquito igual o no? Martina le envió al menos para pegar para la para que haya valido la pena el viaje esta fotografía hace algún tiempo ¿recuerdas? el viejo culiao no calla hay una hueá el anciano culiao de atrás ¿o no? ¿y esta foto la reconoce usted? es azul esa es usted lo que pasa es que Martina mandó esta fotografía como parte de de ella viejo sapo pero se trata de usted te quiero presentar a Yerco mira él es Yerco la mea boladita conchito madre güey Yerco mantenía mucho tiempo una conversación con Martina mire ese lunarcito que tiene usted ahí es el mismo es como un lunarcito por ahí ¿de cómo? ¿no? ¿sí? tiene un lunarcito ahí muy distintivo ¿sí? di la verdad conchito madre ese lunar se lo pinta porque no está puesto ahora es como un lunarcito ahí ¿sí? todo lo que nosotros investigamos a través de internet nos indica que el perfil correspondería a un perfil creado por ti te tendría que preguntar aquí y aparte lo conocía de antes ¿pa qué? y ahora frente a Yerco quisiera poder hablar con Yerco la verdad no pensé que tomas que todo esto llegara hasta el punto para mí nunca fue un juego es difícil la situación me complica lo único que sé es que espero que pueda ser feliz que encuentres al amor de tu vida perdona le dio la cortada y le dio la cortada le dio la cortada de una y se fue me ama encima el loco dijo ya por ya no es la que quiero pero por último una cacha una cacha y la loca lo siento mucho ojalá algún día se fue meao se fue meao lo que no se fue meao lo que no déjame un segundo por favor yo me quedo tranquilo puedo cerrar el tema seguir con mi vida sufrirlo por lo menos por lo menos lo hubiera conocido la loca por no hueón también el hombre por lo menos se fue ma hueón se pegó el viaje para las puras hueón que hueón en el yerco no ese que hueón más hueón más hueón en el yerco hueón mira es que se saca ahí enojado tiene mucha rabia y por qué va a decir la vieja y por qué se fue enojado mijito ¿tú entiendes por qué tiene rabia? no sé si por cuando se enoja se va no si esa hueón es normal siempre como se enoja se va hueón señor usted está demente señor que quiere que le diga hueón esta señora si está demente hueón te está riendo de él en su cara él confió en ti él viene de Linares la que aparece acá que no mencionaremos aparece como tu marido mira ay no acelerado en agosto del año 1991 sigues riendo ¿no? mentiste mucho ¿con qué? muchas cosas pos paola negándolo aquí ¿con qué? a ver a ver ¿con qué hueá? ¿qué estáis hablando? mentiste mucho ¿con qué hueá? cabro loco estoy riendote como chiquillos que isofrénico yo no estaba miedo de ti nunca me ha y deja ese teléfono en serio deja ese teléfono una pregunta ¿cuántos años tienes tú? 41 41 si ¿quién vives? con con mi sobrino no no estás enamorada ¿de él? si me gusta como es ¿qué es lo que te ha gustado de él? es que es tierno aparte que enojón pero no sé llevarlo sigue sentada la vieja ahí güey demasiado enojado enrabiado te juro hola última oportunidad es que Andréu no vale la pena que tú le digas a ella que le pida perdón si ella no quiere pedir perdón esas viejas son las típicas viejas locas así de la cuadra ¿o no? que pasan jugando en las máquinas así Miguel Ángel si es que te quiero sacarte acá pero no lo sé 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 parece no estar bien recién se dieron cuenta los culiados recién se dieron cuenta de la vieja más esquizofrénica que la concheta la vieja se sigue riendo mientras se van se van alejando en el auto la vieja se sigue riendo así hasta que ya no escuchan más la risa y lo que se alejó el auto la vieja está loca de cuando la hablaron por ver